¡Muy buenas retrofrikis! Volvemos donde lo dejamos, en el cartucho de Colboy 400 en 1. ¡Muy buenas retrofrikis! 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 Muy buenas retrofrikis! ¡Muy buenas retrofrikis! ¡Suscríbete al canal! 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 Pasas por arriba y tienes que dejar caer una bomba. Este es menos, los monigotes son simpáticos. Y este es hundir la flota. Y tras esta racha de jugazos vamos a dejarlo por ahora. Y acabamos con imágenes de los que he considerado mejor de esta remesa. Y vuelvo pronto con la última parte de este cartucho 400 en uno tan popular. No olvidéis de dejar comentarios para animarme a continuar haciendo esto. Que de hecho el haber hecho hasta la tercera parte ha sido por eso. Por todos los comentarios que me habéis dejado en las partes anteriores. Y si queréis suscribiros para poder estar al día de todos los vídeos. Nos vemos. Y a viciar mucho. Y a viciar mucho.